Oye, seguimos en la competencia por 12,222 dólares y este domingo solo una pareja pasa al top 4 y sigue para la próxima ronda, así es, porque estamos festejando el 2022 y si tú y tu pareja, amigo, familiar, quiere participar es bien sencillo, solo envía Sábelo Todo al 787-420-9020 Esta es tu oportunidad, anímate y haz el intento, envía Sábelo Todo al 787-420-9020 Ellos han venido desde el domingo pasado y van a estar hasta este domingo, han seguido acumulando puntos, este domingo cuando termine de preguntar, el que tenga más puntos pasa a la próxima ronda por los 12,222 dólares Vamos a saludar a Nachali y a Aline, madre e hija, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bienvenida nuevamente, ¿están estudiando? ¿Estamos ahí? Ok, Nachali, si se ganan ustedes el dinero completo, se lo van a dividir, mamá te lo va a regalar a ti completo, tú se lo vas a regalar completo a mamá, ¿qué tienen en mente? ¿qué han dicho? Pues nos lo vamos a dividir y yo por lo menos voy a terminar de pagar mi gasto universitario Ah, perfecto, muy bien, y entonces por aquí tengo a Mayra y Marilu que vienen de Aguas Buenas, ellas son hermanas, Mayra, ¿estás bien? Sí, es que quiero enviarle un saludo a mi hermana, Yajaira, que mañana cumple año ¿Cómo se llama? Yajaira ¿Yajaira, tu hermana? Sí ¿Que cumple año? Sí Muy bien, ¿hay alguien más que quiera saludar? A toda mi gente del sector del coco en Aguas Buenas Ok, ¿y alguien más? No ¿Hoy no? ¿Hoy no? Hola, William ¡Ah! ¡Sí! Bueno Y Eso es importante, Mayra Bueno, vamos, y Enid y Ángel, que son madre e hijo, Ángel, buenas noches Buenas noches Y Enid, ¿cómo está usted? ¿todo bien? Vaya el micrófono ahí Sí, muy bien, gracias ¿Ustedes son de qué pueblo, Enid? De Bayamón De Bayamón Ángel, hasta este domingo Buena suerte Muchas gracias Vamos a ver Bueno, lo mismo Vamos a comenzar Ya tenemos las puntuaciones Esto puede cambiar, puede variar, puede quedarse igual Puede... Esto es así Ha estado variando Vamos a comenzar con madre e hija Nachalí y Arlín Comenzamos el Sábelo Todo 2022 por 12.222 dólares Vamos al mambo Primera pregunta ¿Quién dijo la frase El espejo es mi mejor amigo Porque cuando lloro Nunca se ríe Wow A Sean Connery Sean Connery B Charlie Chaplin C Mabel Norman Tiempo La B La B Charlie Chaplin Y eso es Correcto Wow Qué frase más profunda Wow Vamos con Mariluz Y Omaira ¿Cómo se llaman los premios anuales Dirigidos a Galardonar la excelencia en la industria de la televisión estadounidense? A Premios Elliot B Premios Emmy C Premios Oscars Tiempo La C Ella dice que la C Y eso es Incorrecto Era la B Premios Emmy Seguimos Enid y Ángel Madre e Hijo ¿Quién dirigió la película In the Heights Estrenada en el año 2021? A John M Shoe B Lin-Manuel Miranda C Steven Spielberg Tiempo La B La letra B Lin-Manuel Miranda Y eso es Incorrecto Era la A Continuamos Era la película Exacto ¿Cómo es conocida la región oeste de Puerto Rico? A Porta Antillas B Porta del Sol C Porta Caribe Tiempo La A La A Porta Antillas Y eso es Incorrecto Era la B Porta del Sol Seguimos Seguimos Con las hermanas de Aguas Buenas ¿Qué día se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? A 8 de Mayo B 8 de Abril C 8 de Marzo Tiempo La C La C Ya dice la C Ya dice la C Y eso es Correcto Muy bien Próxima ¿En qué municipio de Puerto Rico se encuentra la hacienda La Cascada? La A Aguas Buenas B Gurabo C Río Grande Tiempo La A Él dice que la A Aguas Buenas Y eso es Correcto Continuamos La dieta keto La dieta keto es un plan de alimentación A Bajo en carbohidratos y bajo en grasas B Rico en carbohidratos y bajo en grasas C Bajo en carbohidratos y rico en grasas Tiempo La B Ella dice que la B Y eso es Incorrecto Era la C Que es bajo en carbohidratos Y rico en grasas Porque comen De todo Comen bacon Comen todo Adolfo la hizo Y entonces baja los carbohidratos Era la C Tipo fit Adolfo Tipo fit Adolfo Sí Vámonos con Omaira y Mariluz ¿De qué idioma Proviene el nombre Sofía? A Del griego B Del francés C Del portugués Tiempo La B La B Del francés Incorrecto Incorrecto De griego Continuamos Ángel Y Enid Madre hijo ¿De qué planta se obtiene el tequila? A De la caña de azúcar B Del agave C De la Camellia Cinesis Tiempo La B La B Del agave Correcto Continuamos Continuamos Nos vamos con Nachalí Y Arlin Madre e hija ¿Quién diseñó el primer sistema de aire acondicionado moderno? A Willis Javilan Carrier B Percy Spencer C Gasparo Da Saló Tiempo La A La A Y eso es Correcto La Marca Carrier Carrier ¿Verdad? Claro Próxima ¿Cómo se llamó el compositor que puso música a la obra Othello? De Shakespeare A A B Antonio Vivaldi C Gisepi Verdi Tiempo La A La A Beethoven Y eso es Incorrecto La C Próxima Enity Angel A lo largo de la historia de los premios Oscar ¿Cuál de las siguientes actrices ha sido la más galardonada? A Katherine Hepburn B Meryl Streep C Ingrid Bergman Tiempo La B La B Y eso es Incorrecto Continuamos Esto está bien interesante ¿Cuántas zonas horarias tiene Rusia? A 13 B 11 C 9 Tiempo La A Ella dice que la A 13 Y eso es Incorrecto La B 11 Seguimos Omaire Mariluz ¿Cuántos músculos tiene la trompa de un elefante? A Alrededor de 20.000 B Alrededor de 40.000 C Alrededor de 60.000 Tiempo La B La B Alrededor de 40.000 Y eso es Correcto Continuamos En Iti Ángel El alfabeto más largo del mundo Es el de Camboya ¿De cuántas letras se compone? A 63 B 72 C 88 Tiempo La B Él dice que la B 72 Y eso es Correcto Continuamos ¿Cuál es la obra más famosa del pintor? Edward Munch A La noche estrellada B El grito C Las señoritas de Avigna Tiempo La B La B El grito Y eso es Correcto Seguimos Omaire y Marilu ¿En qué material el artista Miguel Ángel esculpió la escultura a la que llamó el David A. Mármol B. Bronce C. Oro Tiempo La B La B Dice ella que bronce Eso es Incorrecto Fue en mármol Continuamos En Iti Ángel ¿Con qué otro nombre se conoce la obra de Salvador Dalí? Llamada La persistencia De la memoria A El tiempo pasa B Los relojes Blandos C Las horas eternas Tiempo La B Ellos dicen que la B Los relojes blandos Y eso es Correcto Seguimos Las palabras graves Abuado A Exhausto B Hinchado C Despintado Tiempo La A La A Y eso es Y eso es Incorrecto Continuamos En Iti Ángel ¿Cuál de las siguientes palabras se considera como Pentavocálica? A Anota B Abotonado C Educación Tiempo La C La C La C Y eso es Correcto Educación La C Continuamos ¿A qué bajista y director de orquesta se le conoce como el rey del bajo? A Bobby Valentín B Roberto Rovena C Papo Luca Tiempo La A La A Bobby Valentín Eso es Correcto Muy bien Seguimos O Mighty Mariluz ¿Cómo se le llamó el segundo álbum que lanzó la famosa banda mexicana RBD? A Celestial B Nuestro amor C Empezar desde cero Tiempo La A La A Y eso es Incorrecto Nuestro amor Voy con Ángel y Enid En la capital de qué estado mexicano se llevó a cabo el último concierto de Jenny Rivera A Monterrey B Mexicali C Chihuahua Tiempo La C La C La C Y eso es Incorrecto Era Monterrey Chicas y chicos Este domingo se define Quien pasa por los 12.222 Sigan estudiando Los veo el domingo A las 6 de la tarde Nos vemos Estudien Vamos una pausa Yo vengo ya Este Puerto Rico Gana Que estamos en vivo 7 y 41 de la noche Vamos arriba Que bueno está este juego 12.222 dólares Chau 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 Chau